¿Tienes alguna idea de lo que puede ser este ruido? En Pajareando queremos descifrar al causante de este canto. Veamos de qué se trata. El salvadoreño Pepe Zúmiga, muy aficionado a las aves, nos cuenta con su voz la siguiente historia de este pájaro. Les voy a contar el cuento. En el campo, un papá mandaba al hijo a ver en dónde había cantado el guax. Iba el cipote y regresaba con la noticia. En palo verde tató. Y luego, pues, según como cantara el guax, así decía, en palo seco tató. Pero un buen día, ya cansado el cipote, regresó y le dijo al papá. Hoy tató, en piegra cantó. En los tiempos de antes, los campesinos se guiaban por el comportamiento de la naturaleza para saber si sería un invierno copioso o uno con pocas lluvias. Si esta ave posaba en palos secos, no habría lluvias. Y si lo hacía en ramas verdes, sí sería un invierno abundante. Sin embargo, este pájaro es un ave rapaz que se caracteriza por alimentarse únicamente de serpientes venenosas o no y otros efectivos. La piel de sus patas es capaz de resistir cualquier mordida venenosa de la presa que atrapa. Por esta característica peculiar, la ciencia la llamó herpetotéresca china. Popularmente lo conocemos como el guax, guaco, guax y el nombre en español, halcón reidor. Porque, en efecto, el guax parece que ríe al comenzar el día o al caer la tarde. Por eso la tradición oral nos dice que su canto es la voz de la ciguanaba que se burla de los hombres que andan cerca de las quebradas. ¿Qué opinas vos? ¿Lo has escuchado? ¿Lo has visto? Aprovechamos para enviar un saludo a Damaris Ascenso Hernández, quien nos pidió mostráramos algunas imágenes del halcón reidor. Gracias a todos por sus comentarios y a quienes comparten sus fotos y videos apajareando. ¡Gracias! ¡Gracias! No dejes de visitar las redes sociales de la prensa gráfica para conocer más sobre las aves de El Salvador. ¡Hasta la próxima!